Buenos días a todos. Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, teniente alcalde, portavoces de los diferentes grupos municipales, presidente del Fútbol Club Cartagena, presidente del Cartagena Fútbol Club, presidente de las Peñas del Cartagena, presidente de los veteranos del Cartagena, Mari Carmen, Alex, Ana Laura, Perico, Maruja. Y público asistente entre los que se encuentran muchos amigos, familiares y compañeros de los homenajeados. Hoy rendimos homenaje a dos personas que son historia del fútbol de Cartagena y, por tanto, son historia de Cartagena. Les rendimos homenaje en el lugar más adecuado, que es la Casa del Fútbol. Zagarduy y Arango han sido dos deportistas los que más tiempo han vestido la camiseta del Cartagena, las dos personas que más tiempo han competido ante la afición cartagenera y dos de los jugadores que probablemente han dejado una huella más profunda en el deporte de Cartagena. Y su legado aún continúa. Pedro Arango, Perico Arango, cartagenero de la calle de San Crispín, y nuestro añorado Alejandro Zagarduy, Jabato Zagarduy, cartagenero de Herandio. Los números hablan de dos vidas entregadas al fútbol. Zagarduy regaló a la afición 16 temporadas y 591 partidos. De ellos, seis temporadas y 211 partidos jugando en segunda división. Nos regaló 67 goles y un espíritu de lucha que le hizo merecer el sobrenombre de Jabato. Perico, Perico Arango, tiene el récord histórico con más de 613 partidos vistiendo la albi negra durante nada menos que 13 temporadas. Arango es una leyenda de nuestro fútbol, al que le ha dedicado toda su vida. Una pasión heredada de su padre José, compartida con su hermano Ramón y vivida en los campos desde que a los 10 años empezó a jugar en los infantiles de la milagrosa. Ramón, jugador del Atlético de Cartagena, fue la llave que abrió a Pedro las puertas del fútbol. Fue él quien logró que le ficharan en su equipo para evitar que tuviera que salir de Cartagena para hacer el servicio militar. Debutó por la lesión de un compañero y está claro que no lo hizo nada mal, porque el año siguiente estaba en Cartagena y cuatro años después jugaba en primera división con el Valencia a las órdenes del mismísimo Di Estefano. Una enfermedad le hizo cambiar de división, pero no logró alejarle del fútbol. Una década más como jugador, entrenador, comentarista deportivo y saltando al campo como veterano. Fue curiosamente otra historia relacionada con la del servicio militar la que unió a Sagar Duy con Cartagena. Vino a hacer la mili al Tercio de Levante y aquí conoció a su mujer, a Mari Carmen, y decidió cambiar al Salamanca por el Cartagena. Vino a Cartagena por la mili, se quedó por amor y dedicó a Cartagena 16 años de buen fútbol. Como he dicho, los números reflejan los récords que nuestros dos futbolistas han protagonizado, pero los números no lo dicen todo. Seguramente no dicen lo más importante. Hablamos de dos deportistas que se distinguieron por ser los jugadores que más horas han vestido la camiseta albinegra, pero seguramente no estaríamos hablando ahora de ellos si no tuvieran en común otra cualidad, otra característica. Y es que se trata de dos muy buenas personas. Las circunstancias han hecho que nuestros primeros futbolistas hayan sido dos personas a las que la vida les hizo enfrentarse a duras pruebas relacionadas con la salud. En ambos casos, su respuesta fue la lucha y una sonrisa. Un perico arango de 22 años no se dejó derrotar por la tuberculosis, ni se dejó tampoco vencer por la desilusión que podemos imaginar. Arango salió del hospital con ganas de fútbol y su carrera ha sido una historia de éxito, a pesar de algún otro revés médico. Chagarduy fue jabato, dentro y fuera del campo, y fue un luchador hasta el final en todas las batallas que le impuso la vida. Estuvo más de una década luchando contra su enfermedad. Y todos, absolutamente todos, los que tuvieron la suerte de compartir tiempo con él, sus compañeros futbolistas, los trabajadores de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, todos recuerdan su calidad humana y esa sonrisa con la que afrontó su enfermedad. Mari Carmen, Ana Laura y Alex, y el pequeño en eco ahora, deben sentirse muy orgullosos, porque la historia recordará siempre a Chagarduy, a Jabato Chagarduy, como un gran futbolista, pero todos nosotros le recordaremos además como una gran persona. Los nombres y sus imágenes, los de nuestros grandes futbolistas, darán desde hoy la bienvenida al campo, a los aficionados a los que tantos minutos de lucha y de emoción entregaron durante sus carreras deportivas. Perico Arango y Jabato Chagarduy formarán parte de esta casa del fútbol, como forma ya parte, ambos y sus familias, de la historia de Cartagena. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. La casualidad, la suerte, ha querido que sea yo hoy la que transmita la emoción, la ilusión, la alegría, la satisfacción de todo el equipo de gobierno. Pero sé que se ha conseguido gracias a la suma de todos. Muchísimas gracias y buenos días. También tengo que deciros que lo siento, porque ojalá estuviera él hoy aquí y pudierais disfrutar de su maravillosa sonrisa. Lo siento también porque mi hermano sonríe igual que él y no ha querido deleitaros con su sonrisa, así que os tenéis que conformar conmigo. Como he dicho, gracias. Gracias por quererlo, por recordarlo y por homenajearlo en el día de hoy, con esta nominación a una puerta de su estadio al que tanto quería. A él le haría mucha ilusión. Gracias a la alcaldesa por hacer lo posible, así como a todos los que han estado detrás de este proyecto, que sabemos que ha sido muy largo en el tiempo y que ha habido mucha gente luchando por ello para que se hiciera realidad. Gracias a todos los que estáis aquí, porque el hecho de acompañarnos hoy es señal de que lo queríais y apreciabais. Mi padre, la verdad que se lo merecía, esto y todo, con su eterna sonrisa, su compromiso, su lealtad, su capacidad de trabajo, supo ganarse a todos los cartageneros desde el primer momento y ser uno más entre nosotros. La verdad es que se fue demasiado pronto. Ha sido el mejor esposo, el mejor padre, sería el mejor abuelo y ha sido el mejor amigo de sus amigos. Y ha sido un ejemplo para todos nosotros. Ese ejemplo que nos dio en vida es algo que todos nosotros llevamos. Aquí en Cartagena decidió vivir, formar una familia, jugar al fútbol y trabajar. Gracias a todos sus compañeros de trabajo que muchos han venido hoy y él sabéis que os apreciaba mucho. Y aquí en ese estadio, en el que era su estadio, permanecerá en el recuerdo de todos nosotros con esta puerta. Nosotros, su familia, nos sentimos muy orgullosos de que una puerta de su estadio lleve su nombre y que esto sea un reconocimiento para todos los años y partidos en que él vistió la camiseta albinegra y la cual defendió como un jabal. Estamos eternamente agradecidos porque estas muestras de cariño a nuestro padre y su esposo es el mejor regalo que Cartagena puede hacernos. Muchísimas gracias a todos. Hola a todos. Muchas gracias por compartir este día que para mí es muy grande. Entonces quiero dar las gracias a todos. Y la verdad que quería empezar recordando a una persona que han hablado de él, que ha sido el Alejandro. Se me hace dar saltas las lágrimas porque para mí he sido un compañero, un gran amigo. Hemos compartido muchas cosas juntos. Hemos compartido habitación. Y bueno, yo de Alejandro, ya os he dicho todo, pero siempre he dicho que nada más que me recordara la sonrisa que tenía porque jamás en la vida lo veía en serio, siempre con esa sonrisa. Así que Alejandro, si nos estás viendo, pues desde aquí te mandamos muchos abrazos. Espero que nos estés viendo y que sepas lo que Cartagena te quiere y te va a recordar toda la vida. En cuanto a mí, creo que he sido una persona que lo he dado todo por el furo. Y por esa acción de dar a mi Cartagena tantos años, pues han creído conveniente hacer este homenaje que toda la vida lo llevaré dentro de mi corazón y espero que muchos años lo siga llevando y comportándome para que esa foto y ese nombre ha sido lo más grande que me ha dado mi tierra. Entonces, muchas gracias sobre eso. Luego, quiero dar las gracias porque esto viene de hace mucho tiempo, ha transcurrido muchos años y gracias a Dios hoy se ha llevado a cabo y se empezó y cuando hubo la votación para votar en el ayuntamiento sobre las dos puertas hubo una humildad, es decir, votó todo el mundo a favor y desde aquí tengo que darle las gracias a todos los partidos políticos y por supuesto, como siempre hay, en especial a su alcaldesa de aquella época, a la Belén Castejón, que la tenemos aquí, y por supuesto también a Noelia Arroyo, que la tenemos aquí, y que gracias empezó una y terminó otra. Yo de aquí os doy las gracias por todo lo que habéis hecho, por tanto Alejandro como por mí. Y nada más, esta es la historia, me siento orgulloso de haber sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta blanca y negra y es lo que me llevo. Pues ahora tengo que darle las gracias, aparte de que se le ha dado a todo el mundo, a las peñas, al Cartagena de veteranos, a los periodistas y en general a todo, porque esto yo creo que ha colaborado todo, a los colectivos que han llamado al ayuntamiento para votar por esto, a las personas que también han votado y lo han hecho, y en total gracias a todos. Es decir, que yo creo que gracias a todos los cartageneros, sobre todo deportistas, y que a lo largo de la vida, pues, han sabido reconocerme esto. Muchas gracias de todo corazón. Hasta pronto.